Gopro al palco, tío Gopro al palco, macho Qué mierda, cámara La he cargado Y ahora se me queda Voy a desayunar, eh Depende de mi madre para que baje y llevarla Al amun centro que la llevo, ¿vale? Cada día Y Gopro al palco, tío El bocadillico de membrillo Con margarina Esto es como el segundo apunte, en realidad te lo podías saltar Pero bueno, por si acaso En realidad hago una papilla de carga Y con eso me apaño bien Pero bueno, es como un tentempié antes de Media horita, tres cuartos antes de empezar a correr Media horita, no Casi una hora, casi una hora Casi una hora antes Bueno, pues estoy esperando que salga y en cuanto salga corto Bueno, pues nada, la dejo cargando Apagada Ardiendo La tenía guardada aquí en la bolsa Ardiendo la cámara Pero digo, si estás apagada Cabrona Pues he tenido que coger Y abrirla Y quitarle la batería Es la única manera Ni se extendía ni nada GoPro de verdad Se vuelven locas Se vuelven locas Esto es un Aero 5 Black Pero se vuelven locas Pues venga, seguimos que nos queda el entreno Dentro de una horita y pico conectamos de nuevo La enciendo o no se enciende Digo, enciéndete No, no se enciende No, no de palabras Sino aguantando Nada, nada Bueno, estamos a la base de operaciones De aquí tiramos para adelante Tenemos 800 metros 800 metros más o menos Así de campillo Luego tenemos una subida Para calentar bien Que si la hago conservador A veces ando rápido Si le doy cierta caña normal Digamos La corro, ¿vale? Despacito Y ya está Que es una subida Entre el 10 y el 17 Máximo, ¿vale? Y ya está Y luego tiraremos Pues a la zona del circuito Pro Que además siempre que vengo aquí Es circuito pro Pero es que realmente es circuito pro A mi nivel Claro Pro pa'un pro no es Pero a mi nivel sí Y bueno, eso Hay que tener en cuenta que A ver, como te diría Tienes que currártelo un poco Si quieres Si quieres progresar Tienes que currártelo un poco En elegir el circuito Elegir y buscarte la vida Para encontrar un circuito un poco decente Si no No sacamos No sacamos progreso O sea, si Si No buscamos desnivel De vez en cuando Fin de semana Entre semana Cuando se pueda, ¿no? Pero hay que buscar desnivel En algún momento Hay que buscar desnivel Estamos hablando de trail No estamos hablando de running Entonces sí es para trail Luego en las carreras Nos meten unas morteras De desnivel bestiales Pensar que Aunque yo Estoy entrenando ahora 25-900 25-900 Estoy haciendo por sesión Aquí dice 25-920 Hoy pues 25-900 920 Depende de donde Vede la vuelta 25-900 diarios O por sesión Más que diarios Por sesión 4.000 y pico positivo A la semana Aún así Eso es caquilla Caquilla Comparado a lo que Nos encontramos En las carreras En las carreras Nos vamos a encontrar 6.000 positivos 5.000 positivos 4.000 positivos 8.000 positivos Si no hablamos De las superbestias ¿No? Entonces Ya digo Mínimo Tenemos que Hay que entrenar De desnivel En trail La clave Es el desnivel El volumen De Como se dice De kilómetros Es muy importante Para aguantar Las piernas Para que luego En las carreras Si son carreras Corredoras Que no hay Mucho desnivel Aguantemos Kilómetros Corriendo Y la pierna Aguante El trote Y no tengamos Que pasar a andar Pero si la carrera Es potente De desnivel Entonces Primero Como A ver Lógicamente Primero una tirada Larga mínima Pero digamos No tenemos que Tanto buscar Aguantar Yo que sé 80 kilómetros Corriendo Mejor tenemos que Aguantar 40 kilómetros Corriendo Pero mucho Desnivel ¿Vale? Ya está Te digo Hay que estudiarse El perfil De la carrera Y depende De lo que estés Preparando Pues tirar A una cosa O otra Pero la mayoría La mayoría Aquí en España Por lo menos Que tenemos un montón De montaña Por todas partes La mayoría Son de bastante De nivel O sea Un nivel normalito Pues 40 2.700 ¿Vale? Maratón 2.700 positivos Lo normalito Una carrera De 60 2.000 Es Rarísima La paramos Un serrán Tenemos 60.900 De bajada Porque es de bajada Si fuera subida Son 2.100 2.300 Algo así Me parece recordar Pero como últimamente Es bajada Pues eso Pero la mayoría De carreras O sea Aquí tenemos Traya Ahora la que estamos Preparando Sin sins 2.019 ¿Cuánto? Pues 50 2.300 No me acuerdo Si luego salen más O no Pero 50 2.300 ¿Vale? Que relativamente No son mucho De nivel 50 2.300 Es relativamente Poco de nivel ¿Vale? Poco de nivel Entonces es bastante Bastante adecuada A lo que yo estoy entrenando Que es 25.900 Que cuando le pones 50 Y los 900 Por 2 Lo doblas Pues son 1.800 Yo estoy entrenando Un perfil 50.800 ¿Vale? Más o menos Pero no nos hagamos En la carrera Voy a encontrar Con 50.300 Bueno Razonablemente Bueno Si sabemos Como este dominio Que puede escapar Con el toni Pues le metemos 1.600 1.700 Pero Positivo Pero normalmente Entonces sí que es un perfil Un poquito ya Más Más inclinado Porque bueno Son 40 40.600 1.700 Contra 50.000 2.300 Sí Más o menos Estamos entrenando De hecho Hemos ido a entrenar Al Monsen Igual que es la carrera Por allí Por esa zona Breda Y todo eso Bueno Pues venga Lo dejamos aquí Luego grabo Otro vídeo Ya Con algún temita Pero de momento Pues nada Vamos a arrancar Corriendo Son las 10.53 A ver si a las 11 Puedo salir Si no No me da tiempo No me da tiempo Luego voy súper estresado ¿Vale? Sobre todo Las sesiones Como ayer Que me han sido Recuperadora Que tiene que hacerla Un poco despacio Y va con Con la cosa De hostia No puedo ir despacio Porque si voy despacio Para hacer la recuperadora No me da tiempo De llegar a casa Así que Venga Lo dejamos aquí Luego grabamos Otro vídeo Si me da tiempo Se ha acabado pronto Y si no Pues ya Para otra ocasión Tengo el coche aquí Voy a Cambiarme todo Corriendo Y no grabo Ni me llevo cámara Porque aparte Tampoco tengo la tapita Aparte Que también es un peso Todo Y entretiene Luego No te salen los ritmos Pero La tapita De De la carga De batería La he dejado quitada Porque iba a llevarla Con un trípode Y tal Me da mejor Para cargar Y no la puedo llevar Aquí Como la lleve En la mochila Se me vacie Me cargo la cámara No lleva protección Ante agua Así que Venga Bueno chicos Hemos acabado Os voy a enseñar Cómo queda uno Exactamente Así quedas La gorra De sudar No se suda Aquí no se suda No sudamos nadie El sol De castigo Como siempre Que siempre dicen No se va a nublar Al mediodía Los huevos Como yo digo Los huevos No se nubla nunca Siempre te jodes Vale ¿Qué más? ¿Qué iba a enseñar? Venga ¿Con qué lo recuperamos? Ahora pegando Un trago así rápido ¿Vale? Venga A ver Lo voy a enseñar aquí El coche ahora está ardiendo Ahora vamos a grabar Un pequeño vídeo A ver si me da tiempo ¿Vale? Venga Ábrete Ábrete Sésamo Venga Aquí tenemos Nuestro Paz de recuperación Hielo De la nevera Una sweats Ahora ya no cogemos Coca-Cola Son muy pros ya Coca-Cola ya No Y agua Fría ¿Vale? Entonces lo primero que hacemos Es beber agua Vale Y ahora Vamos a grabar El siguiente vídeo Bueno Venga Recuento de años Recuento de años 2 horas 37 Que realmente han sido 2 horas 41 Sucias Contando baño Todo En 25,3 kilómetros Y desnivel Ha marcado 8,6 Velocidad máxima Bueno Da igual Venga Donde tenemos Los positivos Como nunca me lo miro aquí Lo veo Y luego ya no lo repaso Una vez que lo he parado Mira 875 positivos 880 negativos ¿Vale? Altura máxima 528 metros El punto más alto Donde morba ¿Vale? Circuito Por aquí ¿Vale? Pues venga Eso lo hemos cumplido Así que Venga Me voy a grabar otro vídeo Segunda sesión de la semana Estamos entrenando Para Sin recordaros Estamos metiendo Un nivel Fuertecito Y ahora explicaremos Un tema de las compensaciones Y tal De las sobrecompensaciones Seguimos Hasta luego Bueno Eso Lo que he dicho 25 ayer Recuperación Hoy 25 Sesión normal Me voy por las ramas A 9,7 por hora Ayer a 9,4 por hora Y las sesiones De darle A apretarle A 10 por hora Así es el que ¿Vale? Entonces Hoy como era una sesión Normal Y voy a intentar Esta semana Intentar No meterle fuerte Ni animarme De no ser que algún día Haga un poco fresco Que diga Permite cierto aprete Con eso nos conformamos Y Con que hemos Que hemos Gastado Venga Y así ya cierro este vídeo Hemos gastado Nada O sea De Tres orejones Próximamente Tres orejones Y Esto era La isotónica O sea 350 350 350 De isotónica No hablamos Pulo entera Y Y de agua A ver si quiere salir Si quiere salir De agua nos ha sobrado De 350 No nos ha sobrado Es decir Hemos gastado Como yo digo Hemos gastado Un vaso a la hora Un vaso de agua A la hora de líquidos ¿Vale? Con cierto calor Pero eso es porque He estado muy acostumbrados Ya sé que la gente dirá ¿Dónde vas? Yo lo que gasto Yo digo Hasta me ha sobrado agua Pero yo estoy acostumbrado ¿Vale? Yo lo tengo muy probado Otras veces Cuando he hecho mucho calor Más para verano He ido y he repostado Lo sabéis Que he repostado Me he refrescado y tal Pero ahora ya digamos No hace tanta bestialidad de calor Y a lo mejor habrá 26 grados O algo así Razonablemente Bastante flojito Relativamente Aunque haga sol Y Y permite Digamos No tener que repostar No tener que parar De ningún lado Echarte agua por encima Para enfriarte el cuerpo Para bajar la temperatura Permite ciertos Como se dice Ciertos Ciertos permisos Cerramos este vídeo Que va muy bien Yo digo Segundo día de la semana Entrenando para Shinsing Nos quedan 25 días Tres semanitas Ahí vamos